Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Vargas Díaz, yo pertenezco al OD22 del curso Sistema Sarmatocinático 1 y actualmente estoy en el segundo ciclo de la carrera de Ontología y ahorita estoy pasando por el semestre 2022-2 y a continuación les muestro mi video sobre el Body Painting, ojalá les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cual tiene su origen en el borde inferior del arco cigomático y se inserta en el lado superficial de la rama de la mandíbula. Cabe destacar que esta inserción es superior a la inserción de la posición superficial del músculo. Ahora, hablando sobre el músculo temporal, el músculo temporal se inserta en la línea temporal superior, ocupando la fosa temporal. Este tiene forma de abanico y desciende bajo los arcos cigomáticos a su inserción caudal en la apofisis cornoides y el borde anterior de la rama mandíbula. Bueno, y ahora continuamos con los músculos supraioideos, los cuales son cuatro músculos localizados al lado superior al huesoioides. Estos conectan al huesoioides con la mandíbula y a la base del cráneo y forman el piso de la cavidad toral. Estos músculos serían el ligástrico, el miloideo, el genioideo y el estiloideo. Y sobre el músculo terigoideo, sus funciones principales de este músculo son la elevación de la mandíbula y movimientos de lado a lado para permitir la función de la masticación. El petroideo medial también se involucrará en los movimientos de protorción de la mandíbula. Aparte de los músculos masticatorios, también tenemos otras estructuras en esta zona de la cara, como algunas que deberían ser como el mintoniano, las glándulas celibales, la orbícula de la boca, el orbicular del ojo. Aquí se encontraría también el sigumático mayor y sigumático menor y el hueso maxilar, muy importante. Bueno, en este momento acabo de terminar el trabajo sobre los músculos masticatorios, sí, lo del pintado facial. Y bueno, como pueden ver, hacer una actividad que me ha divertido bastante, la verdad. No es como otros trabajos finales que son muy pesados. En realidad yo siento que, de verdad, estoy aprendiendo junto, se aprende la anatomía facial gracias a esos trabajos. Y yo siento que, a diferencia de otras universidades, la OPC se caracteriza por esta metodología tan innovadora, ¿no? Porque dudo que haya muchas universidades que utilicen estos métodos de enseñanza, los cuales siento que pueden llegar más fácilmente hacia los estudiantes para que se aprendan las cosas y no todo sea lectura, lectura, lectura.